Yo no me venía prima, yo estoy en la placa Yo no me venía prima, yo estoy en la placa Pero me doy cuenta que la vida es un bello Y antes de poder ir, me voy a aprovechar Yo no me venía prima, yo estoy en la placa Yo no me venía prima, yo estoy en la placa Yo no me venía prima, yo estoy en la placa Yo no me venía prima, yo estoy en la placa ¡Suscríbete al Mundo! Que así yo no bendiga Yo no me venía Saint Motua ité El diablo de aquella riqueza, que son de como tú, suena soy el Señor. El diablo de aquella riqueza, que son de como tú, suena soy el Señor. El diablo de aquella riqueza, que son de como tú, suena soy el Señor. El diablo de aquella riqueza, que son de como tú, suena soy el Señor. El diablo de aquella riqueza, que son de como tú, suena soy el Señor. El diablo de aquella riqueza, que son de como tú, suena soy el Señor. El diablo de aquella riqueza, que son de como tú, suena soy el Señor. El diablo de aquella riqueza, que son de como tú, suena soy el Señor. El diablo de aquella riqueza, que son de como tú, suena soy el Señor. El diablo de aquella riqueza, que son de como tú, suena soy el Señor. El diablo de aquella riqueza, que son de como tú, suena soy el Señor. El diablo de aquella riqueza, que son de como tú, suena soy el Señor. El diablo de aquella riqueza, que son de como tú, suena soy el Señor. Eres, vayas, vayas Y ancha, un pásate, un poquito de recreo Ya viste, regresa, ven, ven Aquello, vayas Vame, vame